¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? Chavales y chavalas, desde luego. ¿Vale, chavales? En el día de... Otra vez, Jarmurdo. ¿Pero qué pasa? ¿Y las chavalas qué pasa? ¿Que no existen? Pues claro que sí existéis, mis niñas. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver. En primer lugar quería hablar sobre Just Cause 3, ¿vale? Es un vídeo que quería hacer exclusivamente para esto, ya que muchos de vosotros me habéis pedido que os dé mi opinión de qué trata el juego y qué cojones vamos a ver en esta entrega, ¿no? Bueno, realmente, si no habéis jugado al 1 y al 2, ¿vale? Pues os voy a refrescar un poquito la memoria. Bueno, pues es un juego, un sandbox, ¿vale? Bueno, en vez de sandbox, digamos un juego de mundo abierto, ¿vale? Al igual que pues el GTA, Assassin's Creed y demás. Donde tú haces las misiones, cómo te dé la gana, cuándo y cómo te dé la gana, ¿vale? Entonces, con esto, chavales, os quiero decir de que es un título arcade, ¿vale? Es un juego en el que los explosivos, los momentos de acción todo el rato y demás, es un juego arcade, se podría decir, ¿vale? En el que vamos a encontrar muchos elementos destructivos y muchas cosas. Es decir, un juego que no se arrima tanto a lo que es Sunrow en el plan carismático, explosión y bestial, pero sí que se va a arrimar, o sea, se arrima un poquito, pero digamos que no tan alocado. Porque Sunrow, recordar que cogías un consolador y ibas reventando cabezas a viejas y demás, o incluso ibas tirando del tanga a las abuelillas. Entonces, realmente, no llega a tanta picardía ni a, digamos, tan a saco, pero sí que es un juego en el que, con el carisma del personaje, las gracias que hace, el cachondeo que tiene y luego las picardías, pues es un juego que a mucha gente le va a enganchar a lo mejor solamente por esto. Y también por lo grande que va a ser el mapa, o sea, recordar que va a ser un mapa amplísimo, súper grande en el que vas a poder hacer lo que te dé la gana. También hay que decir que en su lanzamiento no va a salir con modo online, es una cosa que se están planteando la desarrolladora, pero de momento, si lo voy a coger por el online, no lo cojáis porque esto ahora mismo está en el aire. ¿Puede pasar o no puede pasar? ¿Vale, chavales? Entonces, yo para mi opinión personal, sé que muchos, pues, estáis esperando que os diga que si lo recomiendo, sí o no, ¿vale? Bueno, en primer lugar, para el que no lo sepa, sale el día 1 de diciembre este título, ¿vale? Que se me había olvidado deciroslo. Y ya lo digo, a ver, recomendable. Realmente es un juego en el que vas a estar horas y horas y horas jugando, ¿vale? Pero yo que tú me esperaría un poquito. No te digo que te lo compres ahora mismo ni que te esperes un mes después de que salga, no. Bueno, simplemente espérate un día o dos después de que salga para ver si te gusta realmente o no. Consejo, sé que lo de las notas estos de la prensa española, esto, bueno, ya haré un vídeo específicamente de esto porque es que esto es para coger y plantarlos un pino justamente allí, ¿vale? En sus oficinas, ¡pumba! Y dejárselo allí tres meses, ¿vale? Porque esto ya hablaré sobre la prensa española y la prensa inglesa y toda la hostia, cómo modifican noticias y cómo se barren para ellos, ¿vale? Cuando hay un té por detrás, ¿vale? Entonces no os fieis de las notas ni nada. Simplemente os metéis en los foros donde veis vosotros que salseo y que hay gente. Y ahí cogéis y depende de lo que digan los lectores, la gente que lo prueba y que lo juega, ¿vale? Y que estén dando su opinión. Si ves que hay 40 comentarios y de esos 40 comentarios, a lo mejor 30 son malos, pues evidentemente es una puta mierda de juego, ¿vale? Pero si ves, por ejemplo, que de esos 40 comentarios hay 30 buenos y 10 malos, pues es un juego que quizá, o sea, tienes a lo mejor un 75%, un 80% de que te guste, ¿no? Entonces con esto te quiero decir de que no cojáis y os tiréis a la piscina y digáis, ¡oh, qué guapo, qué bien lo pintan! No, hay que esperarse un poco y ver lo que dice la gente, porque lo que dice la gente realmente es lo que vale. Porque lo que te va a decir la prensa, ellos se van a estar en función de lo que les sucede la desarrolladora o no, ¿vale? Que es que parece que muchas veces prefieren soltar la desarrolladora, a lo mejor, dinero a ciertas páginas antes de coger y currarse un juego guapo, ¿vale? Pasa muchísimas veces, así que ojito con esto y tal. En cuanto gráficamente, pinta espectacular, o sea, realmente lo que se ha visto es muy bueno y se nota que tiene un motor gráfico potente y que aparentemente no lo he probado, pero parece que la física y todo está todo bien estructurado y está bien trabajado, ¿vale? Entonces, con esto, chavales, yo me esperaría un poco, ya os digo, mirad por los foros y tal. Y luego, eso sí, a la hora de comprarlo, no lo compre en el primer sitio que veas. Hay muchas páginas online con buenas ofertas, incluso con algún regalillo que te dan, ¿vale? Y demás, en el que tú puedes coger y, pues, decantarte por el juego y ya está. O sea, no hace falta que tengas que pagar 10 euros más y lo acabas de ver en otro sitio por menos. O sea, realmente eso ya, sabéis, yo creo que más o menos todas las páginas que hay online, ¿vale? En el que vosotros podéis coger y podéis comprarlo. Publicidad, no voy a hacer ninguna porque a mí nadie me da absolutamente nada, ni por hablar de una página ni por la otra. Así que por mí, les pueden dar por culo a todos, ¿vale? Pero realmente yo os aconsejo que miréis donde más barato salga y ya está. ¿Vale, chavales? Así que dicho esto, espero que os haya servido esta recomendación. El hablar de Juscast 3, ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido. Ya sabéis que Jarmur doble de todos los comentarios. Así que si te ha servido el vídeo, dale a like, comenta y suscríbete. Díselo a tu tía, a tu abuela, a tu vecina y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!